Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo video en donde me trajeron este vehículo un Ford Focus, año 2005 aproximadamente tiene un problema más o menos hace 3 meses, dice el dueño que el motor está inestable, se apaga, le cuesta arrancar consume refrigerante así que quiero mostrarles a ustedes los síntomas que presenta este vehículo y cuáles podrían ser las fallas que tiene voy a abrir el capot igual primera vez que veo un auto de estos Ford y el capot se abre ahí en el logo, no tenía idea yo con la llave y acá podemos ver el motor el motor es un C-TEC ROCAM dice en la tapa de válvula ahí como les digo es un motor o un vehículo que yo nunca había visto antes pero bueno, no se ve tan complicado a simple vista el motor voy a ir a darle arranque a ver si hace algo bueno, ahí podemos apreciar que el motor arranca la llave pero se siente inestable y acelerándolo un poco suena algo metálico dentro del motor y ahora quiero que veamos el escape como suena suena el motor como a tres cilindros o dos cilindros bueno, la cosa es que el motor está inestable y tiene poca fuerza o sea, apaga cuando tú lo aceleras y tiene ese ruido también otra cosa que quería mencionar es que miren tiene una tapa del agua Chevrolet y este auto es Ford ahí tenemos un problema el dueño de este vehículo igual dijo que un tiempo atrás se le rompió una carcasa que tiene a este lado del bloc o la culata donde van las mangueras se rompió una manguera y el vehículo se recalentó eso fue hace un par de años según lo que me acuerdo que me dijo después se lo llevaron a un mecánico le cambiaron esa pieza y el vehículo funcionó bien pero hace tres meses empezó con este problema que yo les mostré como les dije tiene una tapa General Motors como de Corsa y este auto de Ford no puede ser aquí el agua no se ve con aceite nada pero al momento de destapar aquí miren como está está acá el aceite mezclado con agua la varilla que está acá también miren está como color café con leche así que tiene agua en el aceite también yo a este auto le saqué las bujías y las dos de este lado del lado de la caja de cambio salieron con la punta blanca bien quemada y estas dos del lado de la distribución salieron con la punta negra quiere decir que ahí no está quemando el combustible yo quería tomarle compresión pero por el diseño donde están las bujías no hay como meter la herramienta la que yo tengo por lo menos no entra ahí pero bueno ya teniendo agua en el aceite es señal clara de que hay que desarmar el motor ya que con ese recalentamiento que tuvo lo más probable es que la junta de culata se resintió o la culata también estuve investigando que estos motores como bien frágil la culata así que bueno voy a tener que comenzar a desarmar y también ver el tema del ruido ese que al acelerar suena como metálico que podrían llegar a ser las bieles incluso porque como se le está metiendo agua a los cilindros el agua no se comprime se puede doblar una biela pero bueno ahí vamos a tener que ver al momento de desarmar este vehículo tiene como 50.000 kilómetros un poquito más 51.000 y es 2005 este vehículo tiene muy poco uso está en muy buen estado estéticamente pero tiene este problema así que bueno vamos a voy a comenzar a desarmar y revisar también quería comentarles que le hice un escáner y al escáner no arrojó ninguna falla ninguna falla electrónica así que bueno ahí si pueden ver está el kilometraje original del vehículo este es un vehículo que tiene muy poco uso pero bueno vamos a ir a ver el problemita ese desarmando el motor bien aquí le estoy retirando el agua que el radiador tiene un tapón ahí y se aprecia que es solo agua de la llave nomás que tiene el motor puesto y bueno voy a botarlo de a poquito para que caiga aquí en el en el tarro que le puse ahí ahí ven es pura agua de la llave nomás con un poco de color café lo bueno si es que sale sin rastros de aceite quiere decir que el aceite no se metió al agua menos mal bien amigos acá retiré la tapa de válvulas miren como está y aquí se ven los taques hidráulicos que tiene este motor y se ve como esa leche con chocolate o café con leche bien amigos ya tengo un poco desarmado acá le saqué el aceite miren cómo está color café con leche y esto es el resto bien amigos aquí ya retiré la culata acá la empaquetadura está rota miren esta empaquetadura es metálica la original de fábrica y está rota ahí y aquí está la culata la culata aquí está rota acá le falta material aquí entre estos dos cilindros ese es el problema de este motor bien amigos aquí está la junta o empaquetadura de culata aquí está cortada entre el cilindro 3 y 4 está cortada la empaquetadura ahí quemada y ahí fíjense la unión entre los dos cilindros también está negro acá ahí y ahí también ahí está negro ven ese vendría siendo el lado del bloc y el lado de la culata hacia arriba no se ve que tenga esa tanta marca negra ahí bueno acá está rota también y la culata acá está como negra esta unión acá entre los dos cilindros acá igual y acá está picado acá está comida la culata en estos dos cilindros acá tenemos el bloc acá es donde estaba quemada la empaquetadura yo le pase un poco lija al bloc y acá se siente como una hendidura aquí aquí ahí se ve negro también y ahí se ve una línea que va hacia el cilindro y al pasar el dedo se siente algo ahí como una profundidad en este no se siente nada no se ve nada raro tampoco y acá en este último también se siente en la mano algo raro y tiene unas porosidades acá para adentro como que tiene unos agujeritos hacia adentro que la empaquetadura estaba quemada por el lado del bloc aquí y aquí también se siente como un relieve acá entonces acá lo más correcto sería rectificar el plano del bloc porque acá está malo acá nosotros le cambiamos empaquetadura que al poco tiempo puede volver a soplar porque aquí no está plano esto bien amigos acá ya retiré el motor del vehículo acá podemos ver el cárter miren como está ahí todo color chocolate miren el aceite que salió del filtro y el bloc lo saqué porque lo voy a mandar a rectificar el plano porque acá tiene más de 5 centésimas de profundidad esta muesca que tiene ahí y esta que tiene acá como yo les dije al tacto se siente y al medirlo con un filler o una laina o alga pasa para el otro lado también le hice una prueba con el reloj comparador que esto es más exacto y marca 10 centésimas de profundidad aquí y acá totalmente fuera de parámetros del fabricante bien amigos con el permiso del dueño retiré los pistones para ver el estado de los anillos ya que con el recalentamiento tan grande que sufrió este motor es normal que los anillos se quiebran a veces o se queden pegados este yo lo marqué es el pistón del cilindro número 4 y los anillos se ven bien giran retiré el pistón 1 también que es precisamente uno de los que estaba comunicándose la compresión entre los dos entre el 1 y el 2 y acá tenemos la viola con su pistón los anillos no están pegados pero el pistón está roto acá miren ahí ahí si se aprecia miren ahí miren miren como está roto ahí eso puede pasar por los recalentamientos ven en este caso se rompió el pistón ahora voy a retirar el pistón número 2 que el otro cilindro que estaba comprometido con el tema de la culata rota para ver en qué condiciones se encuentra bien amigos acá tenemos la culata del motor yo la limpie un poco la superficie para que podamos ver más profundidad los detalles que tiene acá quería mostrar acá lo primero que quería mostrar es que acá está picado acá está carcomida la culata acá tenemos manchas negras hacia el conducto de refrigeración y entre cilindros fíjense está oscuro ahí aquí también y aquí es donde la culata se rompió acá voy a hacer un acercamiento ahí acá se gomió el material de aluminio le falta un pedazo aquí y aquí está la junta de culata o empaquetadura de culata que acá está cortada fíjense aquí y donde iba puesto acá entonces se pegó un calentón tan grande que rompió la empaquetadura metálica después empezó a comerse ahí con el calor el material de aluminio aquí también vemos manchas negras entre cilindros acá acá así que bueno esas son las cosas que le pasaron a este motor por quedarse sin refrigerante en algún momento acá hay un pistón yo saqué los pistones para revisar los anillos ya que siempre que se recalienta mucho un motor pueden los anillos quebrarse o perder el temple en este caso yo lo marqué acá este es el pistón número uno y miren y quiero que se fijen en esta ranura que está aquí miren ahí el pistón está roto acá así se ve ahí voy a sacarle el pedazo hay un pistón roto acá los anillos se ven bien pero estaba trizado el pistón aquí lo más probable con el calor no aguantó el material se fatigó y se quebró este motor está original como yo les dije pistones Ford ahí tiene el logo Ford la falda no se ve mal en realidad pero el pistón está roto para que sepan también que el bloc aunque sea de fierro también se puede doblar dependiendo del calentón que se pegue el motor también se puede torcer esta superficie y esto igual va a depender de cuánto tiempo andamos con el auto así si lo paramos de inmediato a lo mejor el daño no es tanto pero bueno es variable todos los motores son distintos y habría que evaluar cada caso para saber aquí están los cilindros los cilindros no se ven mal pero también si yo paso el dedo por acá se siente un escalón ahí un escaloncito este motor tiene 53.000 kilómetros si no me equivoco es un motor con muy poco uso pero esto también puede verse al recalentamiento que con tan pocos kilómetros tenga escalón aquí eso es por calentamiento acá tenemos el cigüeñal los puños de biela se le ven unas rayas pero al tacto no se siente nada yo creo que con una pulida se le sale y acá tengo un pistón quería mostrarles los metales de biela ya que este motor estuvo trabajando como tres meses con el agua mezclada con el aceite vamos a ver cómo están los metales ahí si se aprecia se ven unas rayitas pero al tacto no se sienten vendría siendo normal según mi experiencia yo he desarmado otros motores que no han tenido problemas de presión de aceite y los metales se ven así con un desgaste normal lo importante es que no se siente al tacto ninguna raya sino que se ven las manchas aquí retiré una tapa de bancada para mirar los metales cómo están aquí el cigüeñal al tacto no se siente nada a la uña y acá tenemos un metal este se siente un poquito a la uña el desgaste de las rayitas que tiene ahí así que bueno bien ahora aprovechando que el motor está desarmado yo voy a tomar algunas medidas de referencia para tenerla cuánto mide el cigüeñal la bancada y biela y la luz de aceite que tenemos acá con los metales y con los metales de bancada del blog también ya que como les mostré presenta algunas rayitas pero solamente a la vista al tacto no se sienten y está estándar de fábrica así que vamos a tomar una medida para saber más o menos la luz de aceite que tenía el motor aquí me dio 56,98 56,99 el número 5 bueno están todos relativamente parejos bien una vez tomada la medida de la bancada del cigüeñal voy a tomar la medida de la bancada del blog con los metales puestos para ver la luz de aceite no se vio en el video pero tiene 7 centésimas de luz de aceite aproximadamente eso considerando que el metal este está usado así que bueno con el metal nuevo capaz que sea un poco menor la luz de aceite ahora yo también acabo de medir los puños de biela y me da 41 milímetros exactos los puños de biela todos ahora voy a medir la biela con sus metales instalados y la tapa torqueada para ver la diferencia de medida acá y conocer la luz de aceite bien ya tengo calibrado el alexómetro voy a tomar la medición acá 3 centésimas de luz entre 3 y 4 centésimas de holgura de aceite bien otra medición que acabo de realizar es medir la falda de los pistones ya que no se ven en tan mal estado y medieron 82 milímetros exactos todos los pistones y ahora voy a ir a medir los cilindros porque hay algunos cilindros que tienen una pequeña pestaña arriba así que voy a ver el desgaste que tiene bien aquí ya tengo calibrado el alexómetro en 82 milímetros la medida que me dio el diámetro del pistón y en el fondo del cilindro donde no tiene desgaste podemos ver la holgura que existe entre el pistón y el cilindro que en este caso son 7 centésimos esa vendría siendo la tolerancia entre el pistón y el cilindro original ahora voy a poner el reloj en cero para verificar el cilindro que no esté ovalado bueno si encuentro algo raro se lo muestro acá medí los cilindros con el alexómetro este cilindro me dio una conicidad de 3 centésimas o sea hasta 3 centésimas más grande arriba que abajo el segundo 5 centésimas más grande arriba que abajo el tercero que es donde más se le siente una pestañita acá arriba tiene 7 centésimas más grande que abajo y el último perdón el cilindro número 1 que está donde va la distribución tiene 5 centésimas este igual se le siente pero no tanto como este así que bueno ahora voy a llevar este vlog a la rectificadora y la culata también para ver que me dicen si se puede rescatar o no que no creo pero bueno bien amigos acá ya estoy llevando el motor del Ford a la rectificadora y algo que no se no se lo había mostrado es que el escalón se siente con la uña a ver si se puede escuchar en este cilindro sobre todo en este igual en este la verdad no no se siente un escalón al tacto y este que está al lado de la distribución también no se siente bien Gracias.